al día te ves más señores y esta noche una noche especial aquí en santo domingo capital de la república dominicana del país que lo tiene todo con mani en la casa de los espejos triunfate también aquí en santo domingo trayendo tu música y sobre todo con lloro por ti cómo te sientes en esta gran noche este gran recibimiento que te dieron los dominicanos para escuchar tu emoción. Mira Sabada la felicidad que yo siento ahora mismo o sea eso no se puede o sea no tengo palabras yo estoy extremadamente feliz bendecido por la oportunidad que me dio el salón de los espejos y bellas artes gracias a Marina Frías a Sergio Echenique a Carlos a Calomario Echenique yo estoy o sea yo estoy activo ahora mismo pero tú sabes yo me siento muy bendecido y el apoyo y el amor que me han dado el público dominicano mi gente dominicana ha sido tremendo. Manny estamos viendo en ti la dinámica musical bolero bachata salsa merengue song específicamente Manny son cuál es su línea o base genérico o tiene algo especial. Bueno yo me quedo en esa onda tropical o sea a mí me encanta la música tropical yo nací en los Estados Unidos pero mi sangre es pura dominicana y me encanta esos sonidos esos ritmos que tenemos y pero también me encanta el urbano o sea la cultura estadounidense me encanta también entonces yo quiero buscar la manera de fusionar las dos pero como tú dijiste yo no me quedo atrás yo no yo no me quedo en un solo lado o sea si no es salsa merengue si no es merengue bachata si no es bachata bolero todo combinado con un toque de jazz y un toque mío único. Te felicito Manny eres el único artista dominicano allá en la gran urbe que mantiene esa combinación de diferentes géneros bueno yo como que quiero demostrarle al mundo que yo el urbano es parte de mí también o sea es muy cercano a mí me encanta. Fue tus inicios. Sí mis inicios exactamente y entonces yo pienso que tengo talento para rapear también entonces yo le quiero enseñar al mundo que yo soy versátil en esa forma que también puedo rapear un poquito y dar eso también pero tú sabes con quien sea que colabore fuera una bendición como siempre. No te preocupa que alguien te diga te va a quedar un solo ritmo o tú prefieres seguir así en lo tropical? Yo prefiero quedarme en el tropical. Mira si yo tengo que quedarme en un solo género o sea un solo estilo yo músico al fin busco la manera de funcionar y de hacerlo de otra forma de una forma única a mí pero si pudiera yo quiero quedarme en esa onda tropical o sea que es bien género. Más amplia. Exactamente y quiero quedarme ahí pero meter mano con diferentes sonidos y a ver donde me lleva eso. Bueno Manny también quiero aprovechar esta ocasión aquí en República Americana para decirle al mundo y felicitarte porque te graduaste ya ahora recientemente aquí en el mes de julio. Gracias. De un máster, un bache en la universidad de Cane de música. Háblame de eso rápidamente. Yo gracias a Dios después de seis años completé mi carrera de universidad. Lo hice en música, estudié ópera. Yo estaba en un programa clásico sin saberlo pero ella en ese punto no había no había otra no había de otra. Entonces yo decidí quedarme ahí. Sirvió como bien linda experiencia, mucho aprendizaje. Mi base musical ahora está mucho más firme después de eso. Pero muchísimas gracias. Eso fue un logro que lo hice con el apoyo de mis padres con la fe de Dios y yo estoy feliz. Lo que significa es que tu música no era un empírico. Yo era uno de los pocos artista dominicano graduado en una preciosa universidad. Claro. Y ese conocimiento, ¿tú crees que lo puedes traer aquí a tu República Dominicana y enseñar también a Estados Unidos a otras comunidades que también necesitan ser orientadas con relación a lo que es la música? Yo creo que sí. Yo estoy buscando la manera de poder incluir a esa parte la música clásica a mi repertorio. O sea, no sé si es combinarlo un poquito con lo tropical, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo quiero, o sea, buscar la manera de poder incluirlo eso. Porque sí, es parte de mí. En un punto no me gustaba esa música. Para mí no era música, pero después de graduarme me doy cuenta que sin eso no creo que uno puede ser músico sin tener ese conocimiento y sin tener esa base. Gracias. Bueno, gracias Manny. Felicidades. Gracias. Ha triunfado aquí en el Val de los Espejos, aquí en Santo Domingo, en Villasalte. Sí, gracias. Un lugar ícono para los verdaderos artistas que se presenten. No todos se pueden presentar en esta gran plaza. Y tú has sido uno de los seleccionados para esta gran noche aquí en República Dominicana. Manny, gracias a ti como siempre. Gracias, gracias a ustedes. Señores, esto es Al Día TV Más.